Los voy a grabar en vídeo porque creo que merece la pena verlo, a mí me gusta mucho. Estos en azul son la gente sana y en marrón los enfermos, entonces al irnos moviendo se va contagiando de manera muy rápida. Y los morados son los que se van recuperando, que una vez que estás recuperado no te puedes volver a contagiar. Y esta es la curva que hay, el número de contagios, el pico y cómo baja. Ahora, si en otro escenario están separadas la población y luego se permite que haya algunos contactos, aquí ya están muy infectados, se pasan al otro lado y también se empiezan a infectar. Pero bueno, ya la curva es menos fuerte que la de antes, menos picuda. Ya están todos infectados. Vale, ahora, si dejas algunas personas que no se mueven, veis, hay algunos que no se mueven, el avance es más lento. Así que por esto nos piden que nos quedemos en casa. La curva de arriba es mucho más aplanada. Y ya por último, si aún hay aún más gente que no se mueve, pues es todavía mucho más lento. Bueno, pues eso. Y luego aquí están las cuatro comparativas. En el escenario que todo el mundo se mueve, en el de la cuarentena que habían dejado la barrera, en el que la gente se mueve menos y en el que la gente apenas se mueve. Pues sale, ahí van.